Desde que le metí, se quedó en chula la primera Se lo hice tan rico, que no quería que me venga afuera Pa' ti siempre estoy on call, por si me tiras Soy tu cazador y tú mi vampira Me tienes un viejo como tú me miras Yo estoy loquito con hacerte mía Siempre estoy on call, por si tú me tiras Soy tu cazador y tú mi vampira Yo soy tu Tony y tú eres mi elvira En la cama nos matamos como P.K. y Shakira Se quita todo menos los tacones La ala roya en la boca se lo pone Pa' chingar nunca abusamos condones Me la como como se supone Un amor de bandido como Bonnie and Clay Siempre nos comemos con la nota en high Para ti estoy on call, por si me tiras Yo soy tu cazador y tú mi vampira Desde que le metí, yo le hice mía Por lo rico que yo se lo hacía Siempre que le metí, yo le hice mía Siempre que le como estos títulos, ella a mí Me dice un apetit Tú encima de mí, cómo te gusta a ti Y encima de ti, cómo me gusta a mí Cómo me gusta a mí Desde que se operó Para mí que ella se hackeó Con su movimiento a mí me hechizó No quiero salir de la habitación Porque desde que se operó Para mí que ella se hackeó Con su movimiento a mí me hechizó No quiero salir de la habitación Para mí que ella se hackeó Bréjalo a to' la muerte, baby Baby Mera, yo me lo aísa